Si a ti le gusta colaborar, veamos como otra femenina, como Briante, que es de tu propio City, New York, ¿verdad? ¿Por qué no ha hecho una música como ella todavía? No sé. Yo colaboro con la gente que a mí me gusta, con la música que a mí me gusta. Oh, yeah. Y ya. ¿No te gusta esa música? No, no es eso. Ella trabaja, pero ya tú sabes. Estamos aquí en Gisli, así que cambien ese tema. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Seguimos aquí en La Red y en el día de hoy de verdad que estamos aquí como que representadas. con una mujer empoderada, que se nota que tiene actitud, que tiene carácter, en un género muy difícil para las féminas. Con nosotros, Gisli. Bienvenida, Gisli. Gracias, gracias, gracias por tenerme aquí en su programa. Que lo que. Bienvenida en La Red, mi amor. Gracias en La Red, Gisli. You already know what the fuck going on. Claro, claro. Yo dije, me tienen que traer a esa chica con ese flow, con ese estilo, you know. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes, cómo están? Bien, contigo aquí. Luchita. Ay, sí. No, pero yo quiero que tú me cuentes sobre ti, de dónde tú eres. Estamos hablando detrás de cámara y yo quiero que las personas que nos siguen y están activos sepan esa mezcla que tiene esta chica. Bueno, yo me llamo Gisli, soy del Bronx, Nueva York, ya saben. Yo hago música en inglés, en español. Tengo temas con Rochi, J-Wong. Dame más, quiero más. Tú quieres una más. Sí, miren, ustedes ven a Gisli así, bastante activa, de verdad, que ha tenido muy buenas colaboraciones. ¿Y cómo llegó esa colaboración con Rochi y J-Wong también? Bueno, eso fue Dios. Para mí eso fue Dios porque yo tuve ese tema de ruleteo sola. Era yo sola nada más. Y después me tiró TV. Y dije, oh, ¿qué es lo que? Vamos a hacer un tema. Y después lo puse ahí. Y después hicimos el video, pero lo behind the scenes se fue viral. Tú sabes, reconocido, ya voy. Y tú sabes. Y después tiró Rochi, oh, ¿qué es lo que? Me quiero montar. Y así fue. Pero contacto es bueno porque no es tan fácil conseguirse contacto. Por eso digo que fue Dios porque no fue como que yo estaba buscando. Además, yo te estuve viendo y tú tienes un talento, un gran arte, una vaina que llama la atención. Gracias. Actitud. Desde que llegó. Es más, cuando estás dando tu picoteo aquí, lanzas esa llama de energía, así como está tu cabello. Y te vemos que dices que cantas en varios idiomas. Sí, inglés y español. En inglés y en español. Claro, eres puertorriqueña dominicana, ¿no? Griguito también. Puerto Dominic, Dominic. Mis padres son de Puerto Rico. Yo nací criada en Nueva York y también en RD. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a República Dominicana? Desde chiquita, desde chiquita, como los siete años. ¿En la actualidad has tenido alguna colaboración con alguna fémina? ¿Fémina de aquí? Ajá. Todavía no sé. La demente. Ella está en ruleteo también. Mira, pero te veo, Meli Mel, dándole muchos likes a tu post. ¿Qué es lo que hay? Es mi amiga y ese es mi todo. Yo la amo a ella. Pero alguito con ella, ¿no? Todavía. Tiene algo. Algo fuerte. Con la más dura. ¿Y con qué otra fémina te gustaría, de República Dominicana, hacer una colaboración? Bueno, son duras todas, en verdad. Yo no puedo decirte uno específico porque después tú sabes. No te puedes calentar, no te puedes calentar. Pero para mí todas son duras. Todo el mundo tiene su propio flow, su propio estilo y eso es lo que me gusta. No, que eso también es lo que gusta de ti, tu estilo, tu esencia y tu flow. Tú sabes que es muy difícil que una chica la pegue en lo que es el género. O si no tiene las personas adecuadas, pues se le hace un poquito complicado llegar. Ese músculo, que lo diga Yainel, ese músculo financiero porque la música es dura, la música es dura. Y me metí, mira, me metí sin controversia. Sí, yo también, eso es otra cosa. Eso es algo que no me gusta para nada en el mundo, la controversia. Porque yo, mi crianza es Nueva York. En Nueva York nos movemos un ching más, tú sabes, serio. Y tú sabes, no sé cómo decirlo. Más artístico, más artístico. Cogemos eso más en serio y no es como un chiste que, oh, yo voy a pelear con esta para sonar. Ya. O pues vamos a hacer un tema así. Que allá tú cantas o cantas, o sea, y te apoyan. Y eso tú te lo ganas, entiendes, eso no es regalado. Luego de las colaboraciones con Rochi y los otros artistas dominicanos, ¿qué ha cambiado en ti? Bueno, muchas cosas han cambiado, en verdad, muchas oportunidades. Entonces, Rochi me dio, ese tema como que me abrió muchas puertas. Porque eso fue viral, ese tema fue viral más en Nueva York, Miami, Puerto Rico como para allá. Yo dije, mierda, pero, no sé, como que yo no expectaba eso, ¿entiendes? Claro. Gisely, he visto que tus colaboraciones han sido con dominicanos. Boricua, ¿te gustaría colaborar con alguno? Sí, claro, claro. ¿Con quién te gustaría? Yo tengo pala ahí en la clave. Sí, pero tira uno. El loco mío Slater, que está subiendo ahora, es de la gente de Chimmy, esa gente. El Cone, que es otro rapero que está subiendo ahora, durísimo. Viene en colaboración con una mujer de allá, muy grande, pero no sé si le voy a decir el nombre. Con nadie. Sí, que lo diga. Pero ya tú sabes. Dilo, para que se te mire, aquí hay buena vibra. Tú lo dices, se te va a dar. Se te va a dar de una. Cuéltalo aquí en primer lugar. Ustedes lo van a ver ya mismo, con Día Adelante. Ay, qué bueno. Mira, sabemos que no te gustan las controversias, sabemos que no te gusta nada de eso, pero estás en República Dominicana y se vive y se ve a diario la situación en el país. Vemos una situación actual donde la hija de Yailín cumplió año, estaba con Tecachi y realmente no estaba su abuela. ¿Tú qué opinas respecto a eso dentro de ese mundo y dentro de ese aspecto? Bueno, yo no sé mucho de esa gente, pero yo lo que pienso es que familia es familia y deben de estar unidos, amor y paz, para todo el mundo, tú sabes. ¿Consideras que Yailín es artista? Sí, ella trabaja. ¿Te gusta la música de ella, el estilo y todo? Sí, es bacana, sí. ¿Has tenido la oportunidad de compartir con ella? No, no, todavía no. ¿Y harías una colaboración con Yailín si te tocara la oportunidad? Sí, lo hago, a mí me gusta colaborar, a mí me gusta. Tú lo que estás en crecer y en trabajar. Claro, y yo, una mano ayuda al otro siempre, y así es que yo miro las cosas. Yo nunca, porque tú estás ahí, yo estoy aquí, o yo estoy aquí, tú me entiendes. No, yo, si me gusta, lo hacemos. Vamos para allá. Pero ustedes ven a Yisley así, de que tranquila, ella es muy open. Tiene ahí compañera, también, tú sabes. ¡Pum, pum, pum! Miren, del público tenemos una pregunta, que Evelyn nos quiere hacer una pregunta. Si a ti le gusta colaborar, veamos como otra femenina, como Briante, que es el propio city, New York, ¿verdad? ¿Por qué no ha hecho una música como ella todavía? No sé. Yo colaboro con la gente que a mí me gusta, con la música que a mí me gusta. Oh, yeah. Y ya. ¿No te gusta esa música? No, no es eso. Ella trabaja, pero ya tú sabes. Estamos aquí en Yisley, así que cambia ese tema. No hay problema por ahí. No hay vibra. Hay, 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 hay un pique ahí entre ustedes. Pero eso no es nada, porque mira, con quien yo no vibro no me gusta colaborar. Claro, es verdad. O sea que sí, ¿no? Tú vibras con la persona y vas a todo. Mira, me gustaría escuchar algo en inglés. Un ching, un ching. Porque mira, tienes un flow, bello. Eres bonita. Ey, pon esa musiquita. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en esto de la música? Cuando iniciaste, si en algún momento pensaste en dejarlo todo, en abandonar. Oh, claro, siempre. Pero en verdad lo que me ha sido más difícil es ganar el respeto. Ya. Wow. Entiendes, que me cojan en serio mi música y cosas. Porque tú sabes, siendo mujer, la gente te mira de otra forma. Sí, hubo una vez que teníamos invitado aquí que dijo que lamentablemente la mujer para llegar tiene que entregarlo. Tiene que darlo. Porque parece que la mujer no tiene talento. Te ha tocado. Si tú la tienes, tú la tienes y ya. No hay que esforzarlo. Tú eres, tienes pareja, eres casada. No, no, yo estoy soltera. Yo estoy enfocada en lo mío ahora mismo. ¿Tienes hijos? Sí, tengo hijos. ¿Cuántos? Muchos. ¿Qué? ¿Qué? No. Tengo tres. ¿Tres? Pero mira, no parece con ese cuerpo. Mi grande tiene trece. No, pero tú ¿cuántos años tienes? O veintiséis. ¿Jóvencita? ¿Qué? No, pero tú te quedas una vida. Lo más importante es que ya tienes esos hijos y eso te da un motor para arrancar. Ay, sí, sí. Por eso es que yo me muevo un chín diferente en verdad por ello y no me quiero hacer como una loca en las redes. ¿Tú sabes? Porque ya el hijo mío lo habla de mí en la escuela. Porque ella es trece años que él tiene. Entonces todos sus amigos viven pendientes. Pero lo tuviste jovencita, jovencita. ¿Y cómo fue ese proceso para ti? Bueno, fue fuerte, pero gracias a mi mamá, su papá y la familia. Te apoyaron. Sí, porque ella estaba bien joven. El apoyo familiar vale mucho. ¿Pudiste estudiar? O sea, prepararte y todo. Pudi, pudi, pudi hacer todo eso. Mi mamá se encargó, me ayudó mucho y su papá también estaba ahí. Bueno, está ahí y nada. ¿Cuántos años tienes en la música? Como dos. ¿Y siempre has estado en este género? O sea, ¿siempre te ha gustado este género? Bueno, me ha gustado siempre, sí. Desde chiquita, desde chiquita. Siempre me ha gustado Santo Domingo y la música de aquí, Pablo Piri y esa gente. Yo le escuchaba a ella diciendo que con las mujeres no se llega muy bien. ¿Cómo te sientes aquí con nosotras? ¡Eh, muy bien! ¡Ella es más de los hombres! ¡Muy bien de eso! ¡Yo te he! ¡Esta está buscando! ¡Esta está buscando! ¡Ya te vio cuenta que tú eres! ¡Esta está buscando chiquita! ¡Esta está buscando chiquita! Mira, ¿cómo es el movimiento dominicano en Estados Unidos? O sea, ¿cómo se siente esa mujer? ¡El norte, el norte, el norte! Es bacano. Yo nada más siento que falta para ellos unirse mucho más, pero todo el mundo está trabajando y hay muchas cosas ahí. Mucho artista bacano, duro y ya. ¿Sientes que en República Dominicana te han dado el apoyo que quizás en Puerto Rico no lo has tenido? Bueno, es que no lo voy a decir así, pero lo voy a decir porque yo he trabajado este mercado. Yo no he trabajado el mercado de allá todavía. ¿Entiendes? Pero yo sé que Santo Domingo me da mucho apoyo, mucho amor y con Día Adelante, Puerto Rico también y todo el mundo. ¡Ay, qué bueno! ¡Esa energía me gusta! Yo creo que tú tienes que quedar más tiempo aquí porque la gente está como gustoso con la música que tú haces, con tu estilo y creo que hay un buen tiempo de calidad aquí donde tú te puedes quedar y puedes explotar mucho más el talento que tienes. ¡Ay, sí! Me han dicho como 10.000 gente que tengo que durar por lo menos unos tres meses aquí. Sí, 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 sí. ¿Cuáles han sido las propuestas que te han hecho aquí? Que tú dices, concha, está tentadora, me voy a quedar un chisme. Bueno, no, colaboración y música y cosas así para crecer, pero en verdad mi vida es allá, ¿entiendes? Yo tengo una vida allá que yo trabajo mucho, viajo para Miami, para México, muchas cosas que tengo que hacer, entonces no me puedo quedar... Tanto tiempo. Aparte de la música, ¿qué otra cosa haces? Música full, gracias a Dios. Sí, o sea, vives de la música. Sí. Qué chulo. Gracias a Dios. No tiene Erick que es un OnlyFans, no tiene nada de eso. No, no, no. Ella trabaja limpio como un artista. Ahora, si te tocara quedarte en República Dominicana porque te dicen, mira, te vamos a conseguir en varias discotecas, presentaciones, ¿lo harías? O sea, ¿te quedarías a trabajar full en República Dominicana? No, claro, claro que sí. Bueno, pero vamos a llamar a esta gente porque... Mira, Punta Cana está muy buena con la música, se está dando mucho show allá también. Vamos a hacer un llamado porque esto es un talento de verdad donde hay música de más bella. No, y ella lo consigue, ella porque está trabajando en otra plaza, pero ella ya tiene... Pero ustedes quieren saber algo, tú sabes que yo, ese tema ruleteo ha estado pegado aquí. Tú sabes que yo nunca he tocado un party en RD. Oye, eso. Sí, pero si te ponen rompes porque acá dejó usted busca. Aunque el meloso me sacó en Lobera para cantarlo con él, pero dije, un party show. ¿Y cómo fue el apoyo allá en Lobera? Muy duro, muy duro. Se la sabía en la canción y todo. Pero bueno, eso es lo que tienes que hacer y quizás no duras los tres meses, pero por lo menos un mes completo dándole duro. Porque de verdad que lo poco que pude ver tú, yo no te conocía a de lleno, me gustó muchísimo. Y eso que tú dices, se ve muy limpio tu trabajo, se ve muy bonito y irradias una energía que gusta, que es lo más importante en este mercado. Sí, en su norte yo le escuché hablando de que tú quieres hacer también temas que inspire, porque sabemos que tenemos que hacerlo comercial, por ahí es la vuelta. A uno le gusta, a uno entra, pero tener como que un propósito, que en el momento y en el camino se hagan cosas también que deje algo en la gente para mejorar. Claro, porque hay que tener un balance como artista. Bueno, como yo soy, a mí me gusta, yo soy del bajo mundo, entonces lo mío es lo ghetto, lo suciería, tú sabes, pero hay gente más allá. No, y que tú tienes hijos también que tienes que irse comercial para llegar, porque yo no quiero Taddy que es artista de discoteca, yo quiero ser artista que vende Tic, que vende Madison, Soldado, tú me entiendes. Yo tengo otro visiones para adelante. Tiene una visión. ¿Te gusta Karol G? ¿Te gusta Karol G? Ay, me encanta, esa es una de mis favoritas. ¿Te gustaría grabar con ella? Ay, sí. Hicieron buena mezcla. Sí, ella es durísima. Vamos a declarar eso. Ella ganó, ella ganó el primer latina de ganar, ¿cómo era el woman? La primera latina mujer, sí. Primera, así que sale en su respeto a Karol. Totalmente. Gisly, pero tú no te puedes ir mañana, tú tienes que volver para acá. ¿Y tú te vas mañana? Ella se va. No. Mañana para el frío. Óyela, aquí que está tan bueno el clima. Y ahora que empieza el mejor momento, el calorcito, el veranito. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por tenernos. De verdad que te deseamos que todo lo que hemos hablado aquí se vaya dando poco a poco. Tú tienes el talento, tienes la actitud, tienes la vibra. Yo digo que un artista, desde que llega a un lugar tú sientes cuando tienes esa conexión y de verdad que te veo grande. Gracias. Así que gracias. ¿Cómo es el eslogan de la red? ¿Te lo aprendiste? ¿Cómo es? Si no estás en la red, no estás en nada. Señores, muchas gracias. Mira, 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 lo que le voy a decir. Si usted no está aquí, no está en nada, en la red. Porque si tú no estás en la red, you already know what the fuck you know. ¿You know? Crow Studios presenta En la Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Bienvenidos a En la Red.